A los 90, le bastan dos pa' que convierta A la Argentina representa, del millo pa' Inglaterra La araña es estupenda, pero cuando campeono con River Eh 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 eh, el Manchester lo hizo oficial Ah 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 ah, a Lionel va a convencer Con la albiceleste, Julián un campeón mundial Ah 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 ah, porque ahora juega en la Premier Eh 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 eh, para Guardiola titular Ah 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 ah, a Lionel va a convencer Con la albiceleste, Julián un campeón mundial Ah 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 ah, hey Paz, paz, gol, gol, Julián porta en todos los diarios De la Argentina que salió campeón, y con su equipo ganó la Champions Top, el 9 de la selección, en Brasil un blaze se coronó Contra Polonia se ha robado el show, y un doblete se me se ha metido Con el Manchester, gana un triplete y mundial de clubes Salta al campo y los citizens con Álvarez Nunca pierden, con 23 pa' romper Cuando campeono con River Eh 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 eh, el Manchester lo hizo oficial Ah 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 ah, a Lionel va a convencer Con la albiceleste, Julián un campeón mundial Ah 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 ah, porque ahora juega en la Premier Eh 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 eh, para Guardiola titular Ah 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 ah, a Lionel va a convencer Con la albiceleste, Julián un campeón mundial Ah 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 Porque ahora juega en la Premier Eh 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 eh, para Guardiola titular A Lionel va a convencer Con Albi y Celeste Julián un campeón mundial